La Comercialización de la Comercialidad Las cajas de experiencias o cajas de regalo para el que se va a contar con la colaboración público-privada, con la iniciativa privada, implicando a los empresarios de Castilla y León. Y lo hacemos sobre un producto específico, las ciudades patrimonio mundial, Ávila, Salamanca y Segovia. Las ciudades patrimonio mundial constituyen un producto turístico de primer orden para Castilla y León, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. La Comercialización de la Comercialidad La Comercialización de la Comercialidad La Comercialidad La Comercialización de la Comercialidad Gracias.